Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray y en esta oportunidad tenemos una notición. Apenas hace unas horitas nos dieron información de preguntas y respuestas con los desarrolladores, que es básicamente todo el feedback que hemos reunido durante todo este tiempo que ellos reciben y van haciendo ajustes y cambios en el juego. Pero se vienen un montón de cosas buenísimas, súper interesantes. Muchas de esas cosas las hemos estado esperando por mucho tiempo. Se nota que vamos encaminados hacia la dirección correcta. De verdad que estoy súper contento con todos estos cambios. Y bueno, voy a hacer un videíto compartiendo con ustedes todo esto que se viene. Recuerden, uno, no les puedo mostrar el documento como siempre. Entiendo que mañana va a salir ya para todos ustedes. Dos, bueno, toda la información que está acá como siempre debo aclarar que es preliminar, puede cambiar sobre todo las fechas y todo eso. Pero bueno, por lo menos para que vayamos preparándonos mentalmente para todo lo que viene, que son un montón de cosas buenísimas. Entonces bueno, vamos a empezar. Primero, nos están hablando de los Dungeon Bounty. ¿Recuerdan los Dungeon Bounty estos? Que eran como creo que eran seis o cinco. Que uno tenía que ver con limpiar estrellas en la torre de marca. Otro era hacer batallas con el boss de gremio. El otro era de facciones. Bueno, ustedes entienden que había un montón de premios y el premio final eran cinco Shards míticos. ¿Recuerdan? Bueno, eso ya lo habían anunciado antes. Eso lo van a ampliar, por decirlo así. Entonces nos van a poner más premios ahí en esa parte de los Dungeon. O sea, va a volver eso. Aquí no nos dice, bueno, dice que aparentemente va a ser en el primer update del mes de mayo. Pero de vuelta, vamos a esperar que salga la información oficial. Pero está planeado para hacerlo en el primer update del mes de mayo. Dice que vamos a tener abundantes premios que van a ser expandidas las tareas que debemos realizar. Y ojo, como todo, ya llegamos a un punto donde hicimos un montón de cosas y no es que nos van a poner tareas que van a estar por debajo de eso. Las tareas van a estar por encima de lo que ya hemos hecho. Eso quiere decir que va a ser difícil conseguirlo. Este, pero bueno, en algún momento todos vamos a llegar ahí. Este, y por supuesto van a seguir las que ya están normalmente como para la gente. O sea, hay para todos los gustos. Desde la gente que está comenzando hasta para la gente que ya va más avanzada. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Luego, de la parte de los Achismes, recuerde que hay un Achismen que es de login diario, que no recuerdo los primeros, pero sé que hay uno a los 100 días, pero después salta como a mil días, una cosa así. Lo que van a hacer es que van a poner un montón de marcas, por decirlo así, de threshold, a lo largo de todo ese tiempo antes de los mil días. Entonces, por ejemplo, va a haber uno, un premio para cuando llegues a 200 días, después 300, 400, 500, 600, 700, 800. O sea, cada 100 días de login que hagamos en el juego nos van a dar ahora premios adicionales. Entonces, buenísimo que estén agregando esas cosas, porque antes creo que, no recuerdo si era como de 500 saltaba a mil, una cosa así. Entonces, ahora ya no van a ver todos esos intermedios. Buenísimo. Luego, una cosa que todos estamos esperando desde hacía muchísimo tiempo, que es el tema del doble drop en el abismo de facciones. Eso está brutal. Dice que se va a venir ese evento. Dice que estuvieron revisando varios requisitos de preguntas de los jugadores que están súper emocionados esperando esta parte y parece que esto lo van a implementar en el mes de junio. Entonces, la idea es hacer más fácil, bajar la dificultad para activar y hacerle upgrade a las auras. Entonces, definitivamente, si lo ponen doble drop, va a ser muchísimo más fácil poder conseguir las auras. Así que, de una les digo, vayan ahorrando diamantes, porque recuerden que no sé cuánto va a durar el evento. Normalmente son o cuatro días o siete días los que duran estos eventos, pero cada día nosotros podemos comprar 99 tickets en la tienda de recursos y cada ticket vale 50 diamantes. O sea que hacer la compra de los 100 o los 99 cada día son 5000 diamantes. Ok, pero esto es un evento que lo vale todo. O sea, yo gastaría todos mis diamantes en eso con los ojos cerrados. El tema de las auras es algo que cambia radicalmente el juego, sobre todo en el en-game. Entonces, vayan guardando por ahí que en junio, en teoría, se viene esa parte del doble drop. Después dice las Refined Rune Shards, que son los cristales de invocación azulitos, los más comunes. Dice que van a poner mucho más Refined Rune Shards para ayudar a los jugadores a obtener comida más fácil. Hoy día, la manera más fácil de obtener comida definitivamente son esos cristales azules y lo que van a hacer es que van a aumentar la cantidad de cristales azules que podemos recoger a lo largo del juego. No nos dicen en detalle exactamente dónde, pero lo van a poner para que podamos conseguir comida más fácil, que está buenísimo. Es uno de los grandes temas del juego, el tema de la comida. Estamina. Otra cosa también importante en el juego. Dice que la estamina será añadida en la tienda de eventos. Recuerde que hoy día, en la tienda de eventos, se puede comprar multibatallas, pero no se puede comprar estamina con los puntos de eventos. Saben, los puntos estos que agarramos, nos los da Gil Arena y también nos los da el Break Trial y otras cosas por ahí. Entonces, ahora con eso vamos a poder comprar también estamina, lo cual está buenísimo. Oh, miren esta noticia. Recuerden que, por ejemplo, en el evento que tenemos hoy día, de cristales amarillos y morados, tenemos un Rate Up del banner, por ejemplo, ahorita es el de Wizard Eye. ¿Qué significa eso? Que los personajes que están en ese banner, o hoy, por ejemplo, es Knit, Elik, Space, todo es Gilimon, tienen 10% más de chance de que salgan. Teoría, ¿no? 10x es el Rate Up. Eso lo van a incrementar a 15x. O sea, le están haciendo un aumento del 50% de lo que teníamos antes. Entonces, ahora, en vez de ser 10 veces más probabilidad que salga, ahora va a ser 15 veces más probabilidad que salga. Entonces, esto, en teoría, debería mejorar la posibilidad de que nos salgan esos personajes que están en el banner. Porque la verdad es que hoy es bastante rudo. De hecho, lo pueden ver en las invocaciones que hicimos hace un par de días, que no salieron muchos personajes así del banner. Entonces, pero ya 50% más de chance con respecto a lo que ya teníamos antes. Creo que es una buena forma de aumentar un poquito ese Rate Up. Así que, buenísimo. Ok, luego vienen cosas que tienen que ver con el gameplay. Y básicamente son cosas nuevas que están añadiendo. Nuevo contenido para el juego. Modalidades de batalla y todo eso que está buenísimo. Entonces, fíjense. Viene una arena. Ajá. Esto es algo parecido. Viene una arena que es server-wide. O sea, que es un PvP arena entre todos los jugadores de todos los servers que existen en el juego. Dice que suena emocionante que puedes pelear contra los oponentes de otra zona. Recuerden que ahorita los servers están divididos por zonas, ¿no? Lo que llaman el zone merge. Eso lo podemos ver en el Discord. Entonces, por ejemplo, desde el server 1 hasta el 10 es una zona, del 11 al 20 es otra y así. Esto va a ser todos los servers juntos de toda la zona. Lo cual está súper emocionante. Entonces, dice que podemos pelear contra enemigos de otros jugadores de otras zonas y será dividido como en dos etapas. Una donde van a poder participar todos los jugadores. Se van haciendo como que unas batallas y después van a quedar los top 64 jugadores del mundo pasan a una segunda etapa. Y aunque nos aunque nosotros seamos eliminados, que es muy probable que no estemos dentro de esos 64 jugadores mundiales, podemos seguir participando porque lo que podemos hacer es que podemos ir en un juego que es como adivinar. Digamos, van a haber como varias batallas ya que van a estar preestablecidas de esos 64 y nosotros vamos a poder decir cuál de esos es el que va a ganar esa batalla. Y si acertamos eso, nos van a dar premios. Esto es algo muy parecido a lo que tiene Eternal Evolution. Tiene una modalidad de juego que es así. Y es bastante interesante. Súper emocionante porque te toca jugar contra... Claro, a un principio de la gente que está empezando no va a pasar a ese top 64. Pero es bien chévere participar, pelear contra otros jugadores que nunca peleamos porque no están en nuestra zona. Y igual siempre al final, aunque perdamos, vamos a ganar premios a lo largo de toda la competencia hasta que termine. Eso está buenísimo. Esto en teoría va a venir en junio. Lo que nos están diciendo. Después vamos a tener, buenísimo, un Guild Boss que va a ser semanal. Ese nuevo Guild Boss va a ser lanzado a mitad de junio, es lo que nos dicen. Y dice que los miembros del gremio puedan obtener rewards basado en el daño en tipo general que se le hace al boss y en el daño individual que tú hagas. Algo parecido como a lo del boss mundial. Recuerden que hay un premio por lo que todos los miembros del Guild le hagan a ese boss y después otro por lo que tú le hagas al boss. Eso va a venir y va a ser semanal. Buenísimo. Después va a venir la nueva modalidad de juego que también ya lo habían anunciado antes, que es Guild vs. Environment, creo que es esto. O Enemy. Esto va a abrir en julio. Esto sí es en julio. Y dice que es como un juego rock-like. No sé qué significará eso. Dice que los miembros del Guild pueden obtener recompensas para limpiar como diferentes etapas del juego y llegar como a unos puntos de abastecimiento. Va a haber más de un... Mode Only Currency. No sé. Dice que va a haber como que alguna moneda o algo así que vamos a usar para poder reclutar a los héroes y construir un altar que puede mejorar los atributos. Ah. O sea, esta nueva... Ah, buenísimo. Esta nueva modalidad de juego nos va a dar como algún tipo de token o algo así, o de moneda o algo así que nos va a ayudar para un nuevo altar que se va a construir que nos va a ayudar a mejorar los atributos. Algo así como lo que ya tenemos en el santuario, los dos santuarios que ya tenemos, o como los talentos, que en la medida que vamos agarrando puntos podemos ir mejorando atributos de los personajes. Está buenísimo eso. Esta modalidad de juego está súper interesante. Vamos a ver qué tal se viene cuando ya tengamos más detalles. Esta no nos dicen para... Ah, sí. Dice que para Julio. Luego, dice que Break Trial. Dice que los desarrolladores han notado que algunos jugadores siempre se quedan pegados en los últimos pisos. Sí. Yo soy uno de esos. Y por eso han decidido introducir el Hero Assistant. Ah. Nice. Puedes obtener ayuda gratis de esos poderosos personajes como Nicolas, Bonnie, Brian Hill, todo eso. Entonces van a hacer algo parecido a lo que ya tenemos en la ciudad elemental, que es que podemos, todos los miembros del gremio, podemos tener, poner un personaje de soporte. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al Break Trial podemos usar esos personajes para poder pasar algunos pisos o etapas que sean bien complicadas. Eso está buenísimo. Por lo que están viendo, todo el tema de estar en un gremio está tomando más relevancia todavía, porque fíjense que muchas cosas que van a estar ahí están relacionadas con el gremio. O sea, Guild Based Environment, el Guild Boss semanal, Break Trial. Ahora también va a tener que ver con el tema del gremio por el tema de soporte. Así que, que ponerse las pilas con los gremios. Y el Hero Trial, finally, le van a hacer cambio al Hero Trial. Dice que hay un gran cambio al Hero Trial. Ahora puedes setear más atributos para probar los héroes. Buenísimo. Hacer las batallas más reales. Y también puedes copiar tus propios héroes en el Hero Trial para saber más acerca de tu line-up. Buenísimo. O sea, que puedes copiar como los atributos que tienes tus héroes para hacer pruebas, por ejemplo, de sinergia con otros personajes, ese tipo de cosas. Wow, eso está interesante. Espero que efectivamente lo puedan hacer pronto. No dice, esto sí no dice para cuándo. Ni lo del Break Trial tampoco dice para cuándo. Ok, lo último que nos están hablando es de los Daily Quests. Que dice, uno de los Quests será cambiado. Ah, bueno, el que dice mejorar un equipo. Ahora va a ser mejorar un equipo o un artefacto. Un cambio menor, pero bueno, también se agradece. A veces uno no quiere mejorar un equipo, sino que quiere mejorar un artefacto. Y eso no te cuenta para el Daily Quests. Ahora con esto sí va a ser así. Y bueno, dice, todo lo que se habló anteriormente se puede ajustar, puede cambiar dependiendo de cómo las cosas van. Y bueno, que presten atención a las páginas de comunicado oficial para obtener la última información en cualquier momento. Entonces, como ya les comenté, mañana va a salir un anuncio oficial donde van a poder ver toda esta información. Pero bueno, aquí ya por lo menos tienen un preview, y sobre todo en español, ¿verdad? De todo lo que se viene para que lo tengan por ahí. Así que, muchas cosas interesantes. Muchas cosas que nos ayudan al tema de comida. Por el tema de los cristales azules de invocación. El tema de la estamina. Todas estas modalidades de juego nuevas que están súper interesantes. Que gana más importancia el tema de los gremios. Así que a ponerse las pilas con los gremios. Y es importante que sacamos de acá. Guarden diamantes, porque ese doble drop del abismo de facciones está, pero brutal. Entonces, bueno gente, espero que les haya gustado el video. Que pasen un feliz domingo. Por favor, denle like, suscríbanse al canal. Y será hasta un próximo video. Bye, bye. Chau.